Salvador maravilloso, Cristo Jesús redentor La sangre que derramaste nos limpia el corazón Nos limpia el corazón Tuyo es toda la gloria, Tuyo es todo el honor Tuyo es la gracia que salva, Tuyo es nuestro amor Tuyo es nuestro amor Consolador admirable, Espíritu de verdad Cuando nos vimos perdidos, Tú nos quisiste ya Oh, Tú nos quisiste ya Tuyo es toda la gloria, Tuyo es todo el honor Tuyo es la gracia que salva, Tuyo es nuestro amor Tuyo es nuestro amor Padre de misericordia, Santo eterno y fiel Guardamos en Tu presencia, rendidos a Tus pies Oh, rendidos a Tus pies Tuyo es toda la gloria, Tuyo es todo el honor Tuyo es la gracia que salva, Tuyo es nuestro amor Tuyo es nuestro amor Tuyo es toda la gloria, Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria, Tuyo es todo el honor